Hola, muy buenos días. Soy la maestra Yadira. Les doy la bienvenida a un día más de trabajo. Comenzamos. Como actividad número uno, tenemos de la asignatura de desafíos matemáticos resolver las siguientes operaciones básicas en su cuaderno. Van a copiar las operaciones que son sumas, restas, multiplicaciones y van a anotar sus resultados en su cuaderno de desafíos matemáticos. La actividad número dos corresponde a la asignatura de lengua materna español. Ya con esta actividad culminamos la práctica social de lenguaje de las fábulas y los refranes. Van a escribir en su cuaderno la fábula ya corregida y van a responder la página número 25 de su libro de texto. Van a realizar un video de máximo un minuto leyendo la fábula y explicando por qué han elegido ese refrán como moraleja y qué enseñanza deja para la vida diaria. La actividad número tres corresponde a la asignatura de lectoescritura o español lecturas. Van a leer la lectura titulada El horror de Dunwins y también la van a copiar en su cuaderno. En su cuaderno también van a escribir las siguientes preguntas y a contestarlas. ¿Quién es el autor? ¿Qué tipo de texto es? ¿De qué trata la lectura? Y le van a pedir a su mamá o a su papá que les dicten las siguientes palabras. Enero, la viña, criatura, dunwins y sonido. Recuerden que los días jueves también tienen educación física. Estén pendientes de las actividades o de la actividad que les envía el maestro en el grupo de WhatsApp. La actividad número cuatro corresponde a la asignatura de historia. Van a escribir en su cuaderno el subtema de la guerra con Estados Unidos. Van a leer las páginas de su libro de la 29 a la 31. Posteriormente, en su cuaderno, realiza una historieta acerca del tema leído. Utiliza la información más sobresaliente para tu actividad. Responde debajo de cada pestaña las preguntas del anexo número siete. Si es necesario, vuelvan a leer las páginas anteriores. Estas serían todas las actividades correspondientes al día de hoy. Espero sus evidencias. Los quiero mucho. Cuídense.